Lo que vamos a ver a continuación es una estrategia muy potente que funciona igual de bien, independientemente que hablemos de trading o de inversiones. Es una técnica que he desarrollado con la experiencia y con los años y que me ha ofrecido maravillosos resultados. Este video se dividirá en tres partes. En la primera parte realizaré el análisis gráfico o la explicación de los conceptos desde el punto de vista gráfico, justo allí en el tablero. En la segunda parte realizaré algunas sugerencias importantes para el desarrollo de esta técnica. Y en la tercera parte profundizaremos sobre algunos conceptos clave. Esta combinación de factores seguramente nos ayudará a potenciar los resultados y a ir afinando la técnica a medida que la vamos ejecutando. Este video será muy interesante. Por favor, a la mano, una hoja de papel y un lápiz. Si no te has suscrito al canal, suscríbete y déjanos un gran me gusta. Comenzamos. A continuación voy a realizar la explicación de los principales conceptos gráficos que quiero transmitirles para que comprendan cuál es la manera de identificar las oportunidades desde el punto de vista que yo quiero que lo visualicen. Últimamente a través de nuestras redes sociales he estado hablando muchísimo acerca de cuál es la manera correcta de negociar en términos de precio cuando ocurren volatilidades. Volatilidades que pueden ser alcistas o volatilidades que pueden ser bajistas. Entonces vamos a ver a continuación cuáles son los distintos escenarios gráficos con volatilidad y cuál es el tipo de operativa o cuál es el tipo de enfoque que le debemos dar a cada una de esas volatilidades. Vamos a analizar entonces distintos escenarios gráficos. El primer escenario es uno en el cual tenemos una clara tendencia alcista. Y de hecho la tendencia alcista podría llegar a un punto en el cual los precios se podrían interpretar como que se encuentran en sobrecompra. Pero podría llegar a un momento que se denomina como un momento culminante en el que los precios nos ofrecen una fuerte volatilidad alcista. O sea, ven que estoy diciendo veníamos veníamos en tendencia alcista e incluso los precios ya estaban en sobrecompra. Pero en algún momento los precios nos ofrecen una fuerte volatilidad alcista. Lo que siempre repito y no me canso de repetir es que las volatilidades tienden a regresar hacia el promedio. ¿Cuál es el promedio? El promedio es algo así como esta línea de tendencia que acabo de dibujar. Y es muy probable que en este tipo de situaciones los precios regresen hacia el promedio. O incluso la toma de beneficios podría ser tan profunda que podría provocar incluso un cambio en la tendencia. Lo que esto quiere decir es que si estamos en tendencia alcista y ocurre una volatilidad alcista e incluso los precios ya estaban en sobrecompra, pero aquí están todavía más en sobrecompra. En este tipo de escenarios lo que deberíamos hacer es vender porque es probable que los precios retrocedan. Primero para regresar hacia el promedio o incluso podrían profundizar en el movimiento bajista. Las acciones de Oracle que nos venía ofreciendo un claro movimiento alcista las últimas semanas. Ahora nos ofrece esta volatilidad, seguramente tenderá a regresar hacia el promedio. Oportunidad para vender y después decidir si vamos a recomprar. El segundo escenario que quiero comentar es uno en el que igual tenemos una clara tendencia alcista. El movimiento alcista está muy verificado, pero por cualquier circunstancia del mercado, que puede ser una circunstancia general para el mercado o una noticia fundamental negativa para la compañía que estamos analizando. Pero el hecho es que estas noticias para el mercado o para la compañía provocan una fuerte volatilidad bajista. Observen que aquí nosotros ya entendemos que esta es la línea promedio de precios y que desde el punto de vista de lo que acabamos de explicar, es muy probable que después de esta fuerte volatilidad bajista, los precios tiendan a regresar hacia el promedio. Esto lo que quiere decir es lo siguiente. Si estamos en tendencia, podríamos incluso ya estar comprados o todavía no hemos comprado, sino que estamos buscando entrar en el activo y ocurre una fuerte volatilidad bajista. Esta volatilidad, estos niveles serían oportunidad para comprar. ¿Por qué? Porque después de una fuerte volatilidad y estando en tendencia alcista, es muy probable que los precios intenten regresar hacia el promedio y lógicamente que aquí estamos operando con ventaja. El potencial de beneficios es bastante alto porque de hecho esto lo que nos estaría ofreciendo es un margen de seguridad para la compra. Lo que acabamos de explicar se refleja bastante bien en las acciones de ABI. Observen que nos venía ofreciendo una tendencia claramente alcista. Sin embargo, en algún momento nos ofrece este movimiento bajista vertical y rápido. Esto es una volatilidad y esa volatilidad llegó a ser del menos 12,66%. Lo que venimos diciendo es que después de una fuerte volatilidad, los precios tenderán a regresar hacia el promedio, por lo cual esto es una oportunidad de comprar. Y en el caso de ABI, no solamente regresó hacia el promedio, sino que lo ha superado. Pensemoslo de la siguiente manera. Supongamos que esta es la línea de precios promedio. Los precios fluctúan alrededor de esa línea de tendencia. Cuando en algún momento aparezca la volatilidad, como nosotros ya sabemos que probablemente los precios regresarán hacia el promedio, entonces entenderemos que esto es una oportunidad de comprar. Pero observen que en el caso de ABI, los precios se encuentran por arriba de la línea de tendencia. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente, como los precios tienden a regresar hacia el promedio, esto aquí podría ocurrir un retroceso y por lo tanto aquí podría ser una buena idea vender. El tercer escenario que quiero comentar es uno en el que nos encontramos en una clara tendencia bajista. De hecho, aquí los precios se podrían mover a la baja con total normalidad, es decir, sin fuertes volatilidades, pero en algún momento, incluso aunque el movimiento bajista es organizado, en algún momento los precios se podrían ubicar en situación de sobreventa. Sin embargo, el movimiento bajista en algún momento del tiempo, ya sea porque el mercado entra en pánico o porque aparecen nuevas noticias negativas, en algún momento se podría presentar lo que se denomina como un movimiento culminante, que en el caso de una tendencia bajista, un movimiento culminante tendría la forma de un movimiento bajista vertical y rápido, es decir, una fuerte volatilidad. Observen que aquí ya habíamos dicho que estábamos en sobreventa, pero si a continuación le sigue una fuerte volatilidad bajista, entonces aquí, justo aquí, estaremos mucho más en sobreventa. Esto lo que quiere decir es que probablemente estos niveles de precios sean una gran oportunidad de compra. Observen que nosotros podríamos trazar una línea de tendencia bajista y esta sería la línea de precios promedio. Lo que yo intento decir es que con frecuencia los precios con una alta probabilidad intentan regresar hacia el promedio. Aquí comprar sería una buena idea, ¿por qué? Primero, porque estamos sobrevendidos. Y segundo, porque entre el nivel de sobreventa y el nivel de precios promedio, existe un gran potencial de beneficios, que como mínimo será el beneficio proporcionado por el rebote técnico. Las volatilidades tienden a regresar hacia el promedio y allí es donde se encuentra la oportunidad. Y el cuarto y último escenario que quiero comentar es uno en el que igual tenemos una clara tendencia bajista, llegando incluso a los precios a ubicarse en niveles de sobreventa. En este tipo de situaciones podría ocurrir que se da a conocer al público una noticia positiva, ya sea para el mercado o ya sea para la empresa que estamos analizando. Pero el hecho es que esta noticia o estas nuevas condiciones fundamentales podrían propiciar un fuerte rebote técnico desde los niveles actuales de sobreventa. Esto es volatilidad. Pero recuerden, estamos diciendo desde el principio que la tendencia es claramente bajista y en ese sentido podríamos trazar la línea de precios promedio. Si estamos diciendo que las volatilidades muy probablemente o los precios con volatilidad muy probablemente tienden a regresar hacia el promedio, esto lo que quiere decir es que después de esta fuerte volatilidad alcista en contra de la tendencia principal que es bajista es probable que después de esto los precios tiendan a regresar hacia el promedio. En este tipo de situaciones, ¿cuál es la sugerencia en estas condiciones gráficas? La sugerencia es que aquí sería una muy buena idea vender. Podría ser que yo estoy largo y estoy generando pérdidas y esta volatilidad reduce las pérdidas. Sigo teniendo pérdidas, pero son más reducidas. Pero el hecho es que probablemente los precios regresarán hacia el promedio. Vender aquí me permitirá reducir significativamente las pérdidas o podría vender para realizar una operación corta o una operación de venta al descubierto. Las operaciones cortas o de venta al descubierto se realizan para beneficiarse de movimientos bajistas. La tendencia es claramente bajista, ocurre una volatilidad alcista y allí lo que tengo que hacer es vender para reducir pérdidas. Si ya voy largo o para iniciar una posición corta, porque es probable que esto ocurra. Esto es lo que ocurre con British American Tobacco. Clara tendencia bajista, volatilidad alcista y seguramente tenderá a regresar hacia el promedio. Oportunidad para vender y después decidiremos si vamos a recomprar. Si quieres profundizar en tus conocimientos sobre trading o sobre inversiones, pero especialmente si apenas estás comenzando, si esa es tu situación, la mejor sugerencia que te puedo realizar es que realices nuestro curso gratis de bolsa. Es completamente gratis. Son más de 15 videos que contienen los conceptos clave que tienes que conocer y comprender en el mundo del trading y en el mundo de las inversiones para avanzar en tu proceso de tomar cada vez mejores decisiones. Recordemos que de la calidad de nuestras decisiones depende la calidad de nuestros resultados. Aquí debajo te dejo un link, lo solicitas y lo enviaremos a tu correo electrónico. Observen que acabamos de explicar desde el punto de vista gráfico cómo deberíamos proceder si estamos en una tendencia alcista y a continuación ocurre una volatilidad alcista o si estamos en una tendencia alcista y ocurre una volatilidad bajista y también si estamos en una tendencia bajista y ocurre una volatilidad bajista y para finalizar, si estamos en tendencia bajista y ocurre una volatilidad alcista. Existe una técnica que yo he utilizado durante muchísimos años y que si nosotros las sabemos utilizar, las sabemos usar de manera apropiada, seguramente nos ofrecerá grandes resultados, sobre todo por las pepitas de oro que nos permitiría encontrar. Pensemos de la siguiente manera. Si tenemos, por ejemplo, el tercer escenario en el que hemos identificado un activo que es de nuestro interés y nos ofrece una clara tendencia bajista y en algún momento este activo que es de nuestro interés nos muestra una gran volatilidad bajista que es un movimiento vertical y rápido que incluso llega a meter los precios en situación de sobreventa. Vamos a suponer que a ese nivel de precios cotiza a 50 dólares por acción. Está cotizando a 50 dólares por acción y que se encuentra en sobreventa. Entonces, cuando esto ocurre, yo hago siempre lo siguiente. Vámonos a Google, al buscador de Google o de Google y escribimos tal como yo lo estoy escribiendo pre-market pre-market C-N-N-Money. Aquí lo tenemos. Abrimos la página. ¿Y qué es lo que estamos observando en el pre-market? Las cotizaciones en los mercados OTC de las principales acciones, en este caso, pertenecientes al índice estándar Ampurs 500. Entonces, pensemos en lo siguiente. Anteriormente, habíamos dicho que podíamos tener una tendencia claramente bajista que en algún momento nos ofrece un movimiento vertical y rápido y que sitúa los precios en sobreventa al nivel de 50 dólares por acción. Podría pasar. Esto no siempre pasa, pero cuando ocurre es como encontrar dinero tirado en el piso. Supongamos que el valor que en el cierre del día anterior cotizaba a 50 dólares. Supongamos que en el pre-market que es hoy, ayer cerró su cotización cuando cierra la bolsa. El pre-market son las cotizaciones antes de que abre el mercado. Es pre-market, pre-mercado. Si ese activo que cotizaba a 50 dólares vamos a suponer que es este y en el pre-market la cotización no es de 50, sino que es de 30 dólares. Es decir, con una caída en el precio adicional, supongamos del 40% de 50 dólares a 30 dólares. Me lo invento, no estoy haciendo los cálculos. Es una caída adicional del 40%, pero ya habíamos dicho que al nivel de 50 dólares los precios estaban sobrevendidos. Si a 50 dólares estaba sobrevendido, entonces a 30 dólares está hiper, super, mega sobrevendido. Claro, si este ataque bajista se mantiene a lo largo de todo el pre-market, yo lo que hago en estos casos es irme a la cotización de mercado antes de que abra el mercado. Lo que me muestra el gráfico son los precios del cierre del día de ayer. Calculo dónde se ubica el precio que ahora mismo está cotizando en el pre-market. No se refleja en el gráfico porque el mercado no ha abierto. Calculo dónde se ubicaría esa cotización en el pre-market y yo ubico una compra justo arriba, justo por arriba de la cotización del pre-market. Por ejemplo, tenemos este movimiento bajista. Ayer nos ofreció una volatilidad bajista. Voy a cambiar de color para que se aprecie mejor. Pero el día de hoy, ayer cerró a 50 dólares por acción. Pero el día de hoy en el pre-market, supuestamente lo que me muestra el pre-market es que los precios abrirán con un gap en el precio hasta el nivel de 30 dólares. Si pasa del cierre de ayer a 50 y hoy abre a 30, entonces habría un gap en los precios. Los precios irían directamente a 30 dólares. Yo calculo lógicamente que eso está en sobreventa. Si a 50 está sobrevendida, a 30 está hiper mega sobrevendida y entonces ubicaría, por ejemplo, me lo invento, ubicaría una compra al nivel de 35 dólares. Es probable que al abrir con estos gaps salten muchísimos stop loss y mucha gente entre en pánico. Es probable que en este tipo de circunstancias, aunque yo ponga la compra a 35 dólares, es probable que la compra al final se realice a 29 o a 28 dólares y a partir de allí estoy comprando en sobreventa. Entonces, allí estoy operando con ventaja. Ese nivel de excesiva sobreventa me da una ventaja. Predicionalmente, ¿qué es lo que acabamos de decir? Los precios tienden a regresar hacia el promedio. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que probablemente desde el nivel de sobreventa los precios intenten regresar hacia el promedio, que incluso podría ser en un nivel superior al de 50 dólares que fue el cierre anterior. Los precios, cuando ocurren estas volatilidades bajistas que además incluyen sobreventa o excesiva sobreventa, tienden a regresar hacia el promedio y esto da una oportunidad de operar con ventaja. Esa manera de operar que acabo de explicar tiene muchísimas ventajas, pero por supuesto le faltan muchos detalles porque esto es un video de YouTube y hay limitaciones de tiempo. Mi sugerencia es que si quieres profundizar sobre este tipo de estrategias, mi sugerencia va en dos sentidos. La primera es que realices nuestro seminario cómo crecer una cuenta pequeña de trading. Allí explico desde el punto de vista de la experiencia, no es teórico, es totalmente práctico y explico desde el punto de vista de la experiencia y de mis propios resultados, cómo podemos utilizar este tipo de estrategias para crecer una cuenta pequeña de trading. Creo que la mayoría de nosotros hemos comenzado con una cuenta pequeña de trading o de inversión. La segunda sugerencia, si quieres profundizar en tus conocimientos y esto lógicamente ir en el sentido de potenciar tus resultados, la segunda sugerencia es que realices el entrenamiento avanzado de inversión en valor. Yo hice la transición de trader a inversionista y verdaderamente yo comencé a ser un buen inversionista cuando me enfoqué en la inversión en valor. Cuando unificamos las capacidades de análisis fundamental con las capacidades que nos ofrece un verdadero y correcto análisis gráfico y técnico, creo que operamos con ventaja y somos capaces de verdaderamente encontrar la calidad cuando cotiza a bajos precios. Ya sea que quieres hacer el seminario como crecer una cuenta pequeña de trading o el entrenamiento avanzado de inversión en valor, aquí debajo te dejo un link con ambos seminarios. Revísalos y el que tenga más sentido para ti ahora mismo lo tomas y a continuación nos vemos en los entrenamientos. Antes de despedirme solo sugerirte que si este video te ha parecido de valor si sientes que has aprendido algo si sientes que hemos explicado algo que puede ser útil para tu operativa no olvides dejarnos un gran me gusta de esta manera lograremos entre todos que el algoritmo de YouTube muestre nuestro contenido y de esta manera facilitar el crecimiento de la comunidad. Déjanos abajo tus comentarios acerca de cuáles son los temas de los cuales te gustaría que habláramos y por supuesto si no te has suscrito a nuestro canal suscríbete porque crecer es el mejor síntoma que nosotros como creadores de contenido necesitamos para crear cada vez más y mejor contenido. Quiero invitarte a que nos sigas en nuestra cuenta de Instagram arroba invertir aprendiendo desde mi punto de vista creo que es la mejor cuenta de Instagram que encontrarás en el mundo de habla hispana sobre temas de trading o sobre temas de inversiones y creo sinceramente que es la mejor por la gran cantidad de contenido de calidad que allí compartimos y aportamos si quieres profundizar en tus conocimientos sobre inversiones o sobre trading conocer empresas entender cómo se valoran empresas cómo se valoran negocios cómo se analizan inversiones entonces nuestra cuenta de Instagram seguramente te será de gran utilidad Instagram arroba invertir aprendiendo si estás de acuerdo conmigo un buen me gusta suscríbete y comparte esto en redes sociales nos vemos en el próximo video hasta pronto Chau!